Más del 80% es el avance de la construcción del nuevo centro de salud de la comunidad El Molino Sur, que atenderá a más de 15 comunidades gracias a la buena gestión de este gobierno municipal preocupado por la salud de los cebaqueños. Cada paso de la construcción ha sido supervisada por las autoridades municipales para entregar a la población una obra de calidad que desde ya ha felicitado a este gobierno que ha escuchado cada una de las necesidades de esta comunidad. Bueno, antes de todo darle las gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Es el que nos da la fuerza, es el que nos da la energía, es lo que nos da esa vitalidad de estar en cada comunidad visitando a nuestros hermanos y hermanas. El día de hoy pues estamos aquí en el sector del Molino haciendo la visita, revisando los avances de obra sobre nuestro centro de salud que se está iniciando por orientaciones de nuestro gobierno central, por orientaciones del comandante Daniel, del presidente y la compañera vicepresidenta para que nuestro pueblo se sienta satisfecho en que viene nuestro gobierno para traerle la salud acá en su casa. Aquí vamos a tener bastantes comunidades, aquí vamos a tener el Almirante, el Caracol, San Miguel, el Molino y otras comunidades, la Labranza y otras comunidades que corresponden al municipio de Matagalpa como Matagalpa. Bueno, estamos todos en un solo Matagalpa, pero estamos atendiendo comunidades del municipio de Matagalpa, pero es que es una sola acción que hacemos para dejarle la salud a todo nuestro pueblo. Estamos iniciando esta obra, tenemos programado nuestro presupuesto, nuestro alcance de obra, de que esto se entregue y el contrato firmado en un mes. Significa que el primero 15 días de junio ya se le está entregando al pueblo con todas las condiciones para que nuestras comunidades y especialmente el Molino, pues estemos aquí recibiendo este puente solito. Lo mismo también le comunicamos a nuestros hermanos y hermanas y a la familia principalmente del Molino que vamos a remodelar inmediatamente este preescolar que ha sido, fue abandonado con no haberle dado el mantenimiento, pero que hoy sí, ya se lo vamos a dar. Tenemos muchos recursos aquí, tenemos un material que vamos para una gradería, un estadio, vamos a pasarla para acá. Teníamos un dinero que lo teníamos para un puente aéreo, pero es de prioridad el preescolar de los niños para que también, entregando la obra del centro de salud, entregando la obra remodelada y bien bonita a los maestros y a la familia de Molina, para nuestros niños que tengan su lugar ya adecuado como preescolar. Eso es lo que estamos haciendo y haciendo más beneficios a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. Aquí instalamos el agua potable, un agua potable corta, un agua potable de calidad, un agua potable que no va a afectar la salud, ya como la que tenemos el caracol, ya. Y estamos en los avances, pero hoy andamos específicamente visitando, hoy sábado, trabajando para el pueblo, sin horario y sin descanso, para entregarle todo lo que el pueblo necesita, que el frente lo manda a hacer y el comandante lo manda a entregar a la compañera. Así que muchas gracias para el canal Siempre19, para todo el pueblo de Sébaco, ese saludo fraterno de parte de nuestra gobierna de Unidad y Reconciliación, ese saludo del comandante, ese saludo de la compañera Rosario, y en saludo al quinto aniversario del paso a la inmortalidad del comandante Tomás Borja. Estamos iniciando esa obra y en saludo a él, siendo ese ejemplo, que él trabajaba, él luchó para el beneficio de la población, nosotros estamos siguiendo esos pasos para hacerle también honor a sus siempre menciones que hacía él en sus elecciones, que todo tenía que ser para el pueblo y en eso estamos. Entonces, saludo al quinto aniversario del comandante Tomás Borja, pues, estamos iniciando esa obra y vamos a entregarla. Españera, bueno, estamos aquí con el alcalde viendo el progreso del Frente Sandinista, le agradecemos a nuestro gobierno y gracias a Dios que se está logrando algo muy importante en la Comunidad Molino Sur, donde nosotros, los políticos, nos sentimos satisfechos porque solo con el gobierno sandinista se ha llegado a lograr toda esta obra y donde el alcalde, verdad, que se está poniendo bastante con nosotros y él está con todas las gentes pobres, verdad, que necesitan estos progresos de lo que es este puesto de salud y necesitamos, pues, tener más proyectos con el Frente Sandinista siempre trabajando de la mano con el alcalde, con nuestro gobierno, la compañera Rosario y gracias a Dios, verdad, por este logro que pronto lo estaremos inaugurando y pronto estarán ustedes aquí, verdad, siendo una fiesta de alegría de los bienes de nuestro gobierno. Todo lo que nosotros hemos planteado, verdad, los deseos, los ha complacido el gobierno de tener estos progresos bonitos en la Comunidad Molino Sur. Este centro de salud se espera a este listo a finales de mayo. A esta construcción se le suma el nuevo centro educativo para infantes que se ejecutará a inicios de junio para que los niños puedan tener un espacio solo para ellos. Una petición que hizo la comunidad al gobierno municipal que dirige el compañero Luis Martínez Medal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!